... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...saludando como siempre desde Onda Parricada al pie del cañón... ...y aquí hemos estado, bueno hemos venido aquí a Almería con una intención... ...grabar esta concentración que hay por el ferrocarril público y social... ...por parte de la plataforma del Tren Rural de Andalucía... ...en la que como sabéis CGT es parte integrante... ...y bueno, yo creo que tenemos mucho que decir en esto del ferrocarril público... ...ya estuvimos el otro día en Málaga y hoy no hemos venido aquí a Almería... ...porque además se junta esta concentración, se junta con la que hay... ...justamente aquí al lado, con la que hay por el transporte de carretera... ...que también está pasando lo suyo y en la que bueno... ...desde la Consejería de Fomento de Andalucía... ...se le está permitiendo a las empresas hacer verdaderas barbaridades... ...con el servicio que se tiene que dar a nivel público... ...bueno pues aquí nos hemos venido y nos hemos encontrado con una... ...con una cosa un poco extraña... ...primero, ha llegado la policía y nos ha impedido... ...ponernos donde se había solicitado... ...que era en la puerta de esa estación que ven ustedes ahí atrás... ...esa es la antigua estación... ...y claro, ha sido un poco raro... ...no nos han dejado grabar ni poner la cámara allí... ...no dejan que los manifestantes se pongan allí... ...por una razón que nos hemos enterado y nos ha resultado curiosa... ...y es que el señor Avalos, el ministro... ...se ha venido para acá, para Almería... ...hacer publicidad y propaganda... ...que es lo que les gusta a estos señores... ...y han venido para acá y claro, les molesta que haya gente... ...refestándose y diciéndole al señor Avalos... ...que no está cumpliendo con su papel primordial... ...que es la defensa de lo público... ...y bueno, pues impiden que se pongan allí delante... ...pero no sólo eso, para no molestarle... ...también han cogido e impiden que haya ningún tipo de megafonía... ...pero no porque esté prohibido ni nada... ...sino porque al señor le molesta... ...porque se había informado que íbamos a estar aquí... ...se había informado de que iba a haber megafonía... ...pero les ha dado igual, la policía ha venido... ...y ha dicho que hay una orden de su delegación de gobierno... ...que impide que la ciudadanía se pueda manifestar... ...y que al parecer simplemente, bueno pues... ...el señor Avalos se bajará, dirá su discurso... ...con los cuatro señores y señoras afines que tiene... ...le aplaudirán y él saldrá muy contento... ...pero esto tenemos que decirlo... ...nos parece un atentado al derecho de expresión... ...nos parece un atentado al derecho de la protesta... ...y nos parece un atentado al derecho que tenemos... ...los medios de comunicación a cubrir las noticias... ...esto es una barbaridad, una barbaridad... ...que curiosamente viene de un gobierno... ...que se llama progre y defensor de los derechos... ...así que vamos a hacer nuestro trabajo... ...haremos nuestras entrevistas... ...estaremos aquí y estaremos después... ...con los autobuses en esta jornada en Almería... ...de protesta por el transporte público... ...que es lo que necesitamos... ...y no que nos quiten ese derecho a la movilidad... ...y que nos pongan un transporte que al final... ...todos sean empresas privadas... ...nos despedimos y en un segundito estamos aquí... ...con protagonistas de esta noticia... ...público y social... ...y que no nos recorten las libertades... ...no nos dejan ni megáfonos... ...queremos tres, público y social... ...eso es para vos... ...no, no es para vos... ...eso es para que la gente pueda decir... ...lo que quiere decir... ...no, si te lo digo, te lo digo... ...porque yo sigo haciendo lo que quiere... Sí, pero que esto no es Vox, es la... Ya lo sé, hostia, que ya te veo, ya te veo. Que nosotros venimos a decir lo que tenemos que decir y vamos a decir lo que tenemos que decir. Nos obligan, nos han quitado de que podamos estar allí cuando teníamos la autorización para estar allí. Nos han quitado la posibilidad de poner una mesa, nos han quitado la posibilidad de coger un altavoz, un megáfono, como hacemos en todas las manifestaciones, en todas las concentraciones. No entendemos por qué nos vienen a última hora a quitar todo eso. Y viene de orden de la subdelegación del gobierno. Y la cuestión es, y lo que nos dicen, no, es que viene el ministro. Y es que nos fastidia porque esto lo habíamos solicitado, viniera el ministro o no viniera el ministro. Porque hay un montón de cosas que hay que decir aquí sobre transporte por carretera y transporte por ferrocarril, que es lo que venimos diciendo. Y eso es lo que queremos, decir y poder hablar. Pero nos han quitado ese derecho. Es un derecho que nos han recortado. ¿Sí? Si nos lo han recortado. Ya que no lo sé, digo. Ah, bueno, pues usted lo ve bien, que nos hayan quitado, que podamos tener un megáfono. A mí el megáfono me da igual, completamente. O sea, que una mala actuación por parte de su delegación, que primero permite y después quita. No lo sé cómo es la cosa, porque no he estado informado, como digo. Sí, eso puede ser una apreciación de... No, 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 tenemos, tenemos. Pero estamos en contacto permanente con nosotros, que hay que estar con barriga, y tal que estamos permanentemente hablando de todo esto. Y tal que esté yo aquí, escuchando, vaya, que... Sí, sí, no, perfecto. No tengo problema. Sí, es perfecto. La verdad, me calla. No tengo problema. Delante de una estación intermodal, ¿eso qué significará? ¿Qué significa, qué significa estación intermodal? Estación de autobuses. Estación de autobuses, pero vemos también una estación ferroviaria, ¿no? Sí, están las dos juntas, tanto la estación de autobuses como la estación de tren. Aquí hay una cuestión que es curiosa, que es que cuando se habla del transporte ferroviario, cosa que se está privatizando cada vez más, pero todo el mundo tiene claro, claro, meridiano, que el transporte de ferrocarril es un transporte público, un transporte que tiene que estar financiado en parte por lo público, porque el concepto es distinto, la rentabilidad es distinta a la económica, es una rentabilidad social. Pero cuando hablamos, sin embargo, de transporte por carretera, parece que no hablamos de un servicio público, aunque muchas veces veamos SSP de servicio público, ¿no? ¿Es el transporte por carretera un servicio público? El transporte por carretera es un servicio público, ya que las concesiones son administrativas, son o de la Junta de Andalucía o del Gobierno en general, o de los distintos consorcios de transporte en las distintas provincias, pero es un transporte público. ¿Y esas concesiones en qué consisten? Son concesiones administrativas que normalmente ahora mismo están, la mayoría están cumplidas, pero que las siguen haciendo empresas privadas. ¿Eso obliga a tener que parar una serie de veces? ¿A qué les obliga? O sea, el Estado paga un dinero, la consejería paga un dinero y ese dinero lo pagará por algo, ¿no? Aparte para enriquecer a las empresas, que seguro que sí, pero para algo a nivel público, ¿no? Claro, a nivel público, ahora mismo con el tema del COVID y demás, se supone que están recibiendo ayudas, que deberían de repercutir en todos los servicios que han quitado, porque han quitado un porrón de servicios de concesiones de pueblos y de trayectos, eso debería de repercutir en todas las concesiones de líneas, pero eso ahora mismo no es así, hay mucha gente que está todavía de las distintas provincias en este, y hay servicios quitados, sobre todo de lo que es los pueblos, tanto de la Alpujarra almeriense como de la Alpujarra granadina. O sea, ahora mismo, antes del pre-COVID, de marzo del año pasado, había una serie de servicios. Esos servicios ahora mismo no están, se están cubriendo, pero digamos con un injerto de servicios que han hecho, digamos que va a lo mínimo. Entonces, el personal de trabajadores que están trabajando, ahora mismo es lo mínimo que hay. O sea, faltan un porrón de líneas que cubrir y un porrón de trayectos que cubrir. ¿Pero eso solo pasa aquí en Almería o pasa en más sitios? No, eso pasa a nivel general en toda Andalucía. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Tenemos una circunstancia muy particular en el transporte que llega a esta estación, el transporte de ferrocarril que llega aquí a Almería, a la estación de Almería. ¿Cuál es la circunstancia que nos llama tanto la atención? Para que lo sepan nuestros teleoyentes. Pues que llevamos año y medio haciendo el transbordo de la estación de Almería en Termodal hasta Huerca. Y en Huerca se coge el tren. Y a la vuelta exactamente lo mismo, porque llevamos ese año y medio sin ferrocarril que entre en la estación. Sin ferrocarril, igual que pasaba en Granada. En Granada dijeron que eran unos mesecillos y se tiraron más de cuatro años. Aquí vamos por un año y medio. ¿Qué es lo que se pretende mejorar con esa obra que se está haciendo? Mejorar la circulación de los trenes. Se supone, están diciendo que no hay seguridad, por supuesto, que a principios de verano van a entrar los trenes en la estación. Eso es lo que están diciendo ahora mismo. ¿Cómo es la situación de la plantilla aquí? ¿Plantilla suficiente? ¿Plantilla privatizada? Ahora mismo la plantilla, hay gente que se está jubilando y ahora mismo nos están hirviendo los puestos. No se puede, porque no hay gente. No tenemos gente. Hay puestos que no hay nadie y hay que cubrirlos de alguna manera. Porque ahora mismo se han ido dos y no hay nadie todavía. Que haya repuesto ese puesto. Ahora mismo nadie. Y estamos esperando a ver si viene alguien. Nos han prometido, pero de los tres que iban a venir, ha venido uno y los otros dos no sabemos absolutamente nada. Bueno, pues como ven, la situación laboral aquí en Adif es un poco complicada, porque se promete en plantilla y al final no llega. ¿Por qué merece la pena venir aquí? ¿Qué es lo que estamos reclamando para venir aquí? Hombre, merece la pena porque tanto el ferrocarril como el autobús, que es el sector al que yo pertenezco, pues son un transporte esencial, un servicio esencial para la sociedad, que es el transporte público. Están prevaleciendo el interés propio, el interés mercantil antes de eso. En cuanto ha llegado, han aprovechado la pandemia para reducir servicios, para unir unos con otros, para dar un mal servicio, pero sin dejar de pedirle a las administraciones que le abonen dinero porque tienen pérdidas en unas concesiones. Unas concesiones que se le adjudican con un uso exclusivo de esas líneas regulares de transporte de autobuses que la administración se le accede en la explotación a esas empresas a cambio de que cumplan con unos mínimos de expediciones, con unas condiciones para que tenga un transporte público y se garantice un transporte público como es el derecho de todos y todas, independientemente de donde vivamos. La pandemia que ha habido una limitación del 50% de los servicios de la Junta de Andalucía que le ha servido de excusa también a la Junta de Andalucía y a las propias empresas para pedir indemnizaciones o para pedir ayuda económica que se le ha concedido por parte de la Junta de Andalucía en el mes de septiembre en el Boja 272 millones de euros a las empresas de transporte regular público de Andalucía que están concedidas, que nos consta que se le están dando adelantos por parte de los consorcios con arreglo a otros años que han tenido una ocupación plena en función del taquillaje que tenían, aunque luego tengan que liquidarlo y todo eso, pero se le está ayudando, se le está aportando liquidez inmediata y se le ha aprobado unas indemnizaciones. Sin embargo, eso no se traduce en que se estén restableciendo los servicios, aunque lleven una menor ocupación. No se traduce en que haya pueblos pequeños que con la excusa de que es que llevan una baja ocupación pues se le está uniendo junto con las líneas de otros pueblos y en líneas donde antes tenía un recorrido de una hora y un par de horas para llegar a la capital de provincia, que es lo que utilizan los habitantes de esos pueblos para hacer sus compras, acudir a los centros médicos y todo eso, pues al unir unas con otras están duplicando ese tiempo, con lo cual la gente le desincentiva el uso más todavía. A ver, tú me estás diciendo, es que en el ferrocarril hay una reivindicación que es clara, que quieren que el tren pare en todas las estaciones y además que haya una cierta continuidad. Tú me estás diciendo que en el transporte por carretera, ya se lo habíamos preguntado al compañero de Almería, por ver si en Granada o en otro sitio pasaba igual. Estamos viendo que pasa igual, es el mismo concepto de ferrocarril público que no da servicio, que lo quita y que le trasvasa dinero a lo privado. Correcto, exactamente, sí es el mismo, por eso estamos uniendo fuerzas y uniendo sinergias, porque el fondo es el mismo. Entonces nosotros defendemos un transporte público digno, social, sostenible y que todos los usuarios tienen derecho a tenerlo, tanto sean de un pueblo pequeño como sean de un pueblo grande, porque cuando se hacen esas concesiones se les da unos beneficios y se les hace un cálculo de la explotación, teniendo en cuenta la ocupación de las líneas pequeñas junto con la ocupación de las líneas grandes. Las empresas que están haciendo, mantengo las líneas que me son rentables, me interesan las que no las suplico y tal, y en definitiva están incumpliendo totalmente el pliego de concesiones, que aunque estén cumplidas, están obligados. Seguimos entrevistando protagonistas de esta noticia, protagonistas de esta movilización multitudinaria, porque ha venido mucha gente y en este caso con José Antonio, una persona que siempre acompaña al mundo del ferrocarril, no es ferroviario, él lo dice para que no haya confusiones, no es ferroviario, pero es un activista por el ferrocarril público. Y aquí, bueno, lo tenemos. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos cuándo nos ven. Depende a la hora que se emita, ¿no? Exactamente. Bueno, tú perteneces a la Plataforma de Almería, ¿no? Yo soy coportavoz, junto con otra compañera, de la Plataforma por el Tren Público Social y Sostenible de Almería, sí. ¿Y cuáles son vuestras reivindicaciones? ¿Por qué estáis aquí hoy? Bueno, nosotros tenemos un manifiesto provincial que recoge todas las reivindicaciones nuestras y por lo que trabajamos, nosotros queremos desarrollar un mallado ferroviario en el conjunto de la provincia de Almería y que a su vez esté conectado con el resto de Andalucía y del Estado y ello pasa por la reapertura de la línea Guadía-Almendrico, un cercanías para lo que es el Bajo Andaraz, donde la línea está hecha, porque es donde llega históricamente el Tren Almería, y el gran reto por la situación demográfica que es el cercanías de Poniente. El Poniente, junto en 50 kilómetros, desde Adra hasta Almería, es una de las mayores conurbaciones urbanas de Andalucía, más de 500.000 habitantes. Con los retos que tiene la Unión Europea de transporte, del 30% de transporte en el 2030 y el 60% de la bajada de la emisión de CO2 a la atmósfera en el 2050, esta comarca reúne todas las condiciones para ser prioritaria en inversión ferroviaria. De aquí hay días que superan el pico de los 1.000 camiones de exportación de fruta y hortaliza al conjunto de Europa. Para bajar esa emisión de CO2 es importante que llegue el tren, porque es el medio, el sistema modal de transporte más limpio dentro de los actuales. Nosotros tenemos una escala de movilidad y en función también a la no emisión de CO2, que es andando en bici, en tren, y luego el resto de sistemas como complementarios. Pero ya digo, Almería demanda soluciones ferroviarias. Vemos que han venido gente de toda Andalucía. Y te vemos aquí una pegatina que le vemos a todos los compañeros que viene hablando de conductores, conductoras, profesionales, jubilación a los 60 años. Esta es una reivindicación que estáis haciendo desde el colectivo, ¿no? Sí, sí, estamos en una reivindicación que se viene haciendo desde hace algo más de un año. Vamos, que se ha tomado ya en serio, porque anteriormente ya había algunos pasos más y obviamente la reivindicación es porque opinamos de que con 60 años un conductor profesional, tanto de autobús o de camión, para empezar, ha perdido facultades y puede ser un peligro incluso para la carretera, los viajeros y todo lo que hay por medio, claro está. Y en estos tiempos donde hace falta gente joven que entra a trabajar, parece como que empieza a ser necesario, ¿no? Es necesario, es necesario que se renueve lo que son las plantillas de la empresa y que los que ya llevamos muchos años en la carretera, dejándonos muchas horas de sacrificio y sueño y de todo, ya es hora de que empecemos a retirarnos y que entren otros nuevos y que fueran con condiciones mejores a las que hemos estado sufriendo los que actualmente estamos, claro está. Nada, nada. Si te meten un turno partido, por ejemplo, y te cortan dos horas, dos horas que has perdido de tu tiempo, ellos dicen que tú puedes hacer lo que te da la gana, pero si a ti te tienen, por ejemplo, si te mandan, por ejemplo, yo que sé, a una población a 50 o 60 kilómetros de tu casa o no tienes tu medio que es tu coche, tú no puedes hacer nada, estás sujeto en una estación, por ejemplo, y pierdes dos horas de tu vida y que no te están pagando. Bueno, Antonio, nos vimos en Baza en ese fin de año un poco sui generis, concentrado, ¿de aquel momento ahora hay alguna variación? Ninguna, ninguna. Por eso hemos venido hoy aquí a Almería a reclamarle al ministro y menos más que, bueno, ha tenido a bien por lo menos dirigirse contra veces ni eso. No tanto el ministro como el secretario general de Infraestructuras y la presidenta de ADIF, que también le he pillado por detrás y le digo, ¿os acordáis de lo de Baza? Que sí, dicen que va para adelante, que la partida la han quitado de los presupuestos pero que la han puesto en una genérica y dicen, cuentan, pero no sé si creérmelo porque ya son muchos engaños, que en este año se va a sacar el estudio informativo de la Guadix Baza al Manzora Lorca. Ojalá así sea, pero la verdad es que desde que nos vimos, desde que se apagaron los presupuestos y desde que el ministro dijo lo que dijo en Granada, no había avance ninguno. Sabemos que las cosas de Palacio van despacio, pero vamos, que como vayan con la despacio de la zarzuela, vamos al hoyo de cabeza. Van despacio, pero tan despacio, ¿no? Tan despacio. Bueno, ¿esperáis que ese estudio informativo para este año suponga que, bueno, se le abra las luces y podamos ver esa reapertura de la línea de Baza de la estación? Sí, confiamos en que sí. Mira, el estudio informativo ya es un compromiso en firme. Han hecho muchos estudios, se ha hecho un estudio de viabilidad que valía relativamente poco y cuando se da el paso al estudio informativo ese ya es un compromiso firme. También es verdad que eso puede tardar igual 10 años que 15, que 20. Esperamos sí. Nosotros nos agarramos a eso con un clavo ardiendo porque además sabemos que es el momento. Europa está apostando por los trenes y los trenes convencionales, nada de AVE. Y luego además, si nos metemos antes de 2023 en los corredores europeos, ahí tenemos la viabilidad, ahí tenemos la posibilidad de que de verdad se cumpla porque una obra reabrir la línea Guadix-Bazal-Mazora-Lorca sería unos 900 millones. 900 millones. A día de hoy no es mucho dinero para lo que está costando un kilómetro de AVE, por ejemplo. Es una línea orográficamente bastante aceptable. Esos 900 millones, si se incluyen ahora mismo en el presupuesto de los corredores, saldría gratis para el gobierno de España. Lo financiaría totalmente la Unión Europea. Si no, no. O sea que ahora con ayuda ya les cuesta. Si tienen que pagar la pulmón ya nos podemos condenar a la miseria. Así que si queremos y vamos, de hecho, mira, hoy estamos aquí en Almería, mañana donde haga falta. El otro día nos vimos también en Pedrera. Hay que apostar por un tren convencional que una todos los pueblos de Andalucía, que nos vertebre y en concreto la zona oriental creo que es la zona más olvidada de España. Y que pare, fundamentalmente que pare. Que pare, sí, porque lo de Pedrera ya calaba Marcielo pero en otros pueblos, mira, tú lo de Guadí, una estación histórica que se está dejando morir. Ahora, el único presupuesto que sacan para Guadí es automatizar para quitar a los trabajadores y ya que quede una máquina expendedora. Es una vergüenza. Eso no se puede consentir. Y menos de un gobierno de izquierda. ¿Esto qué es? A lo mejor es que no es un gobierno de izquierda. Pero bueno, supuestamente. Bueno, bueno. Y ya toca al fin este programa de hoy con... Bueno, en este caso he venido solo, no he podido acompañarme, Leo, porque como ustedes... Bueno, no sé si lo saben. Nosotros es que a esto le echamos nuestro tiempo libre, el tiempo de militancia y Leo, pues no ha podido venir. Pero bueno, me va a tocar a mí hacer esta reflexión que creo que entre los dos la haríamos y iría por el mismo sentido. Lo primero, reflexionar sobre esto que hemos vivido a primera hora en la que una concentración que estaba totalmente legalizada, que contaba con todas... con todos los permisos que algunos le dicen, sino que no habían prohibido nada, se había comunicado en tiempo, de repente llega la policía y nos boicotea la concentración porque hay una orden al parecer de su delegación de gobierno para que ni gritemos muy fuerte, para eso, que no usemos los megáfonos y para que ni tan siquiera pongamos una mesita para informar y que la gente se pueda parar. Eso a todas luces es coartar nuestro derecho, es coartar nuestro derecho a salir a la calle y reivindicar y protestar y todo porque teníamos la visita del ministro Ávalos, que después tuvo a bien reunirse con nosotros y que bueno, él mismo ha afeado la conducta de la subdelegación del gobierno, que nos parece muy bien. Pero bueno, a la hora de preguntarle y aquí viene la reflexión después de todo lo que hemos escuchado, después de que hemos escuchado cómo atacan al transporte público, un representante de lo público, el máximo representante de lo público de fomento que tenemos, pues resulta que este hombre poco menos que no sabe nada, no tiene soluciones, hace muchas promesas, pero al final vemos que pasan los meses, pasan los años y la situación no ha mejorado, ha empeorado, con más cierre de línea, con menos servicios públicos, con más problemas con los trabajadores porque caen en manos de empresas privadas subvencionadas completamente por fondos públicos y eso es lo que al final nos queda, en que nos estamos gastando el dinero de lo público y realmente si los gestores de lo público, si esos políticos que deberían de ser los gestores de lo público no son capaces, son incapaces de hacer bien su trabajo y que lo público al final se quede para que los queremos y ojo, no hablamos de los que están, hablamos de los que están, de los que han estado y por lo que escuchamos de algunas fuerzas políticas es para echarte a temblar si entran, así que esa es nuestra reflexión, esperemos que os haya gustado este día que hemos tenido aquí en Almería con esa visita del señor ministro, con esas palabras del señor ministro que tú puedes sacar tus conclusiones, desde luego nosotros no le hemos dorado la píldora como nos corresponde a este medio independiente y que desde luego lucha por los derechos de los y las trabajadoras como toda CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. No se trata solo de inversiones, se trata de dar servicio a las estaciones y a las líneas que están en perfecto estado y que no hay ni un tren. Se ha aprovechado la pandemia, no se está poniendo en marcha el número de trenes que había. En cuanto a las concepciones del transporte público de viajeros por autobús, está pasando lo mismo, las empresas están haciendo su agosto, quitando, hay muchos pueblos, precisamente Almenía está muy dañada con la supresión de líneas que hay pueblos que se han quedado sin ningún transporte público. El Ministerio debe hacer algo al respecto porque hay unas concesiones, es verdad que las concesiones del transporte público son de la Junta, estamos también con ello, pero de alguna manera con eso no se potencia que el medio rural no se despueble. Se está fomentando justo que eso, que se abandone el medio rural, no se está impulsando las energías limpias para el transporte. El tren, como ya saben, es el medio de transporte más ecológico, más seguro y más económico y sin embargo no se está potenciando. Andalucía, desde luego, no, yo no sé lo que tenga el objetivo. Pero dentro de los planes europeos la apuesta por el ferrocarril es brutal. Con un poco de dinero, con otra visión, se puede hacer mucho por el ferrocarril comercial. Seguramente, por eso nosotros estamos planteando ahora las mesas rurales de movilidad porque hay que reconsiderar toda la movilidad en el ámbito rural. A lo mejor hay que cambiar los sistemas que teníamos porque la población ya tiene otras necesidades. Pero lo tenemos que acordar y por eso la propuesta dentro de la estrategia de movilidad es crear las mesas de movilidad rural. La verdad es que abrir la variante de Pedrera es una cosa la línea Bobadilla Córdoba de tren en perfecto estado electrificada y no circula ni un solo tren de viajeros poblaciones tan importantes como Puente Genil como Aguilar de la Frontera la Roda de Andalucía Montilla que se han quedado sin un solo tren de viajeros y las instalaciones y las infraestructuras están perfectamente utilizables. Teniendo la Universidad de Rabanal en Córdoba que es el final de línea. Le regalo una una de prueba ni casual. ¿Vale? Por lo menos. Salvo que le ponga mucho valor. En cuenta ministro aquella zona estamos muy olvidados y todo el tren a Andalucía está mal pero en aquella zona estamos sin nada. Hola Fernando ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal hombre? Vamos a ver nos gustaría que nuestras reivindicaciones se tuvieran en cuenta tanto la de Petra a nivel andaluz como lo de la propia plataforma del tren público social y sostenible de Almería. Hemos mantenido reuniones telemáticas con Casimiro Iglesias el coordinador de la red y bueno parece ser que estáis muy cerrados en un diseño de red convencional y sobre todo hay una cosa que nosotros queremos que es muy fundamental y es que el 23 como bien sabéis el año 23 la Unión Europea cierra el debate sobre la red básica. Es importante que nuestras propuestas estén ahí porque evidentemente de cara al futuro van a tener posibilidad de que salgan mejor. Nosotros estamos reivindicando tanto el Guadix Baza Almendricos como el Bajo Andará y como el Cercanías de Poniente. Perdón es que no puedo hablar. No, tranquilo. Vamos a ver en el Poniente se da una de las mayores conurbaciones urbanas de Andalucía más de 500.000 habitantes el resto de las provincias como pueden ser Cádiz como puede ser Sevilla como puede ser Málaga o Granada tienen aquí hay muchas veces lo hemos hablado con Fernando aquí hay una realidad esto no es la España vaciada esto es la España sobrellenada digamos entonces si la Unión Europea no está marcando criterios de emisiones de CO2 y de cambio a un sistema modal distinto de transporte pues no entendemos que se quiera hacer un tercer carril en la autovía cuando tenemos un horizonte de 2030 y otro de 2050 y precisamente vayamos a invertir en aquellos sistemas modales que se supone que queremos superar no sé si me explico la descarbonización efectivamente bueno pues en eso estamos nuestra plataforma somos buena gente yo soy secretario general yo estoy con Casimiro está conmigo estuvo José Luis Ordóñez sí este es el secretario general que está por encima si queréis está por encima de la gente está por encima de la gente pero bueno habrá tenido una reunión telemática así con Casimiro os habéis visto sí y bueno estamos para compartir esas hemos tenido una reunión telemática hemos hecho alegaciones nos han contestado y estamos otra vez en ese eso es a nivel estatal sí bueno pues eso es lo que bueno pues Fernando tiene mi contacto cuando es importante el 23 que es cuando la Unión Europea y lo sabéis cierra el debate entonces hombre para que venga dinero de fuera eso es fundamental y aquí hay un desarrollo que no va a parar cuando en el resto de Andalucía puede tender a estancarse o quizá a bajar en algunas provincias aquí es a subir no sé si me explico y luego tenemos una vía hecha por donde llega el tren a Almería históricamente que es el Bajo Andará con un estudio que hizo la Junta de Andalucía que eso se aprobó en la época del PSOE con un estudio que dio viable pero nadie nadie le mete mano nadie se echa para adelante para llevar a cabo la reivindicación bueno muchas gracias yo me intro ¿va para adelante este año? soy de la Petra aunque no esté en presupuesto plataforma por el tren rural Andaluz y entonces le quiero decir que los pueblos se mueren dicen ustedes que se mueren los pueblos pero que están haciendo para que paren los trenes las estaciones estaciones que están en buenas condiciones que no tenemos trenes para coger de un pueblo a otro ni de ir a las capitales y dependemos de las comarcas o sea que que sigan funcionando porque los pueblos estamos muriéndonos yo soy de Bobadilla Estación y allí tenemos una estación como usted sabe que es es un nudo ferroviario de hace 155 años que está hecha y ahora apuestan por el AVE venga AVE venga AVE pues apostar por los convencionales que son los que dan vida a los pueblos y eso es lo que le pedimos los pueblos le pedimos esto se deberían reactivar los convenios con las comunidades autónomas porque es que resulta de que nosotros somos de pueblo y ya le digo nos estamos convirtiendo en una población envejecida en la que es que no tenemos modo de movernos dependemos de un medio de comunicarnos para ir a los cristales para ir a... pero es que tendrían que tener en cuenta los gobiernos los gobiernos están ahí para ayudar a los pueblos y luego presionar a la Junta Andalucía para que entramos una pedreza que no acaba de arreglarse hacia la línea convencional que está muy abandonada y el cercanía porque es lo más social que hay ahí es donde estamos apostando hemos ido a Madrid hemos ido a Madrid hemos estado en todo sitio nos habéis prometido que haríais cosas Pedrera está sin abrir Pedrera está sin abrir eso es una vergüenza Ministro ya parece que lo van a deplorear esto ya llega clama al cielo eso ya y no solo lo que es la compañera sino que hay una plata no nos dejéis a los de pueblo eso es lo que tenemos aquí en Almería hasta luego hasta luego hasta luego por lo menos se ha parado eso está bien venga hasta luego bueno público y social por un perro cari y Gracias por ver el video.